¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? Entonces, esta expresión la podemos expresar de la siguiente manera multiplicándola por su conjugada Si la multiplicamos por su conjugada nos quedaría más 1 sobre raíz de 3 más 1 Al hacer esta multiplicación tendríamos 3 más raíz de 3 sobre 3 menos 1 Y esto nos quedaría 3 más raíz de 3 sobre 3 menos 1 que es 2 Opción correcta La alternativa B 3 Gracias por ver el video.